Te presentamos la línea de válvulas de compuerta COFLEX para agua modelos IP603, 4 y 5 en medidas media, 3 cuartos y 1 pulgada respectivamente. Las válvulas de compuerta son elementos hidráulicos que se usan para el seccionamiento manual de la red, es decir, para abrir o cerrar el paso de agua de manera hermética y segura. Las válvulas de compuerta forman parte de la línea premium de las válvulas para tubería de agua. Sus beneficios son adecuadas para todos los usos hidráulicos, el accionamiento multivuelta evita una apertura y o cierre por accidente, el cierre lento de la compuerta evita el golpe de ariete, se puede instalar en posición vertical u horizontal. Fabricadas con latón europeo CW617N de alta calidad, poseen obturador de compuerta a base de latón europeo CW614N, confiriéndoles una mayor resistencia mecánica frente a altas presiones y maniobras. Maneral de acero recubierto con pintura epóxica resistente a la corrosión, accionamiento manual multivuelta, presión nominal 250 PSI, rango de temperatura de menos 10 hasta 80 grados centígrados y cuenta con 10 años de garantía. Para más información de este y otros productos visita nuestro sitio coflex.com.mx